Hola, hoy te voy a enseñar a hacer una torta de colores. Vamos a necesitar dos paquetes de algún bizcochuelo de vainilla, de esos que vienen en caja pre-armados para preparar, son muy fáciles. Los tenés que mezclar, generalmente llevan huevo y leche. Hago primero una caja, después hago la otra. Y cuando tenés la mezcla lista, hay que dividirla en tres. A cada parte le vamos a agregar un tinte. En este caso hicimos una parte violeta, una parte celeste, una verde, en una caja. Y en la otra hicimos una parte naranja, una roja y una amarilla. Con respecto al tono de los tintes, hay que tener en cuenta que el rojo es bastante difícil de lograr. Hay que comprar un tinte bueno y ponerle mucho. En cambio, por ejemplo, el violeta o el verde son un poco más fáciles. Se consiguen en un cotillón o en una casa de tortas. En general, como la mezcla es poquita, no van a tener mucho problema para lograr el color. Con un frasquito de cada uno les va a alcanzar. Por supuesto que si quieren pueden evitar comprar naranja y hacen una mezcla entre rojo y amarillo. Pero bueno, tengan en cuenta que es mejor ir agregándole de a poquito que pasarse. Porque si no van a tener que usar otra caja nueva. Cada mezcla se va a poner en un molde, bien enmantecado, bien enharinado, para que no se pegue. Si fuera desmontable, mejor. Porque tengan en cuenta que el bizcochuelo va a ser muy finito. Entonces si lo tenemos que manipular mucho, se nos puede romper. Entonces, con el horno ya precalentado, bajito, más o menos en 160 grados. No muy fuerte, porque como es bajito el bizcochuelo que vamos a cocinar, se puede quemar. Los vamos a ir horneando. No hay problema que dejen la mezcla lista. Yo les aconsejo hacer primero un paquete. Hornear las tres partes. Cada una por separado, por supuesto. Y una vez que tenemos eso, recién ahí, preparamos el segundo paquete. Le ponemos los tintes y horneamos también otras tres tandas. Así no tenemos la mezcla tanto tiempo en un bowl. Porque esto, como verán, les va a llevar tiempo. No es difícil, pero lleva tiempo. Una vez que tenemos todas las capas, se pueden unir con crema, si lo desean, o con dulce de leche. Cualquier relleno va a ir bien. Yo prefiero el dulce de leche porque a los chicos les encanta. Y para la terminación, pueden elegir, como hice yo, un glacé, que es muy fácil de hacer. Y terminarlo con unos M&M también de colores, para que se entienda que adentro de la torta va a venir con una estética parecida. El glacé es muy simple. Ponen en un bowl una clara, bien limpita, que no le quede nada de yema, con unas gotitas de limón y lo baten. No hace falta batirlo mucho a punto nieve, pero tienen que batirlo por lo menos dos minutos. Una vez que tienen eso, le van a ir agregando azúcar impalpable. El punto es un punto. O sea, ¿hasta cuándo le agrego azúcar? Hasta que tenga un punto lo suficientemente consistente como para ponerlo sobre la torta y que no se chorree todo. Si viene el glacé después se va a endurecer. Necesitamos, al principio, que no se chorree y se nos caiga de la torta. Entonces pueden ir probando en un lugar aparte. Eso es práctica. No hay un gramo específico. Yo uso alrededor de medio kilo. Pero bueno, insisto, depende mucho del tamaño del huevo, del tamaño de la clara y la cantidad de gotas de limón. Las gotas no es un limón entero. Es un chorrito. Agarro medio limón y exprimo un poquito. Si ven que les queda muy duro, le agregan un poco más de limón. ¿Ok? Esto se puede ir modificando. No es que, ay, me quedó muy duro, lo tengo que tirar. O si me quedó muy blando, simplemente le agrego. Si pruebo sobre la torta y se me chorrea demasiado, vuelvo al bowl, sigo batiendo, le sigo poniendo azúcar. Cuanto más lo batan, mejor va a quedar la mezcla como para después poderla manipular. El glacé es muy, muy fácil. Como les dije, después se endurece y te deja como un aspecto mucho más terminado. Bueno, yo no la pongo en heladera, por eso también la relleno con dulce de leche. La dejo que se seque bien afuera y esta es una torta que la pueden hacer de un día para el otro o de dos días para el otro. Bueno, espero que les guste. A mis hijos les encanta. Siempre que hay un cumpleaños me la piden. Los amigos también. No ha quedado ni las migas. Y como los M&M también les encantan, sin duda va a ser un éxito. No duden en intentarlo porque es muy simple. Espero que les haya gustado. Un beso.